La canción del momento llegó, con Rosalía y Bad Bunny, La Noche de la Noche. Y después de lanzar tremendo videoclip, dejó a más de uno impactado. Pero, ¿qué incógnita hay detrás del video oficial? Deberías saberlo antes de corearlo a todo pulmón. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Arranquemos con los datos curiosos. La Noche de la Noche. Ya tiene más de 27 millones de reproducciones y apenas estrenó hace cuatro días. Rosalía no solo llama la atención con su estilo Frida Kahlo y uñas postizas, sino que hay un detalle que seguro no lo sabías. Su escenografía tiene influencias de su realismo y el arte abstracto como Salvador Dalí. Antes de seguir con los datos curiosos del videoclip, dale click aquí y entérate los famosos que tienen OnlyFans. Seguro te preguntaste la razón del fuego. Es porque la canción habla de un amor muy pasional que lo lleva al límite de la locura. Pero, la incógnita más grande cae detrás de este video, y que por cierto decepcionó a los fans, es... ¿Por qué Bad Bunny y Rosalía no se besan? No puede ser. Pues por una decisión de sus managers, este beso jamás se acordó y por eso solo se acaricia. ¿Se habrá quedado con las ganas el conejito malo? Pero no es todo, amiga. Hay una loca teoría que explica la bata verde de Bad Bunny. Pues se dice que representa a Diego Rivera. Sí, al amor trágico de Frida Kahlo. ¿Este disco será el último de Bad Bunny? No se sabe la respuesta con claridad, tal como sus canciones. Si te gustó nuestro video, dale like y prepárate para conocer cómo ganar dinero en TikTok. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. ¡Gracias!